...alrededor del mundo lo están reportando, este presunto plagio en la tesis del presidente Enrique Peña Nieto que destapa el grupo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui para unos intrascendente, diría Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, para otros importantísimo, tanto así que hay que recordar, y lo recordamos algunos, que ha habido presidentes alrededor del mundo que han dejado su puesto por esa misma razón, porque se destapa un escándalo de plagio a la hora de titularse, a la hora de recibir un doctorado en el caso del presidente de Hungría, por ejemplo. Y nos vamos a enlazar en estos momentos a la Ciudad de México con Humberto Cavazos, columnista de SDP Noticias, para que nos dé su punto de vista, porque aquí somos un espacio sin censura y escuchamos a todos. Humberto, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, ¿cómo te va? Muy buenos días, Vicente, muy bien a ti y a todo tu auditorio. A ver, Humberto, ¿qué tan importante es esta nota que lleva incluso a presidencia a sacar un comunicado para desmentir lo que publica Carmen Aristegui y su equipo de trabajo? Ustedes en SDP Noticias también le han dado seguimiento y pareciera que tú no estás muy de acuerdo con la importancia que se le ha dado. Mira, puede, no podría restar la importancia del asunto, sin embargo, creo que hay que llegar al fondo. En este caso, pues, arrancar desde lo que es el plagio. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y yo lo que cuestiono es si de verdad el presidente quiso dar como propias las obras a las que se le adjudica que plagió. Si nos damos a la tesis, la cual está disponible para consultarse en la biblioteca de la Universidad Panamericana, podemos ver que los autores que producintamente plagió, como Enrique Krause, Jorge Carpizo, Bena Ramírez, todos vienen al final de la bibliografía, incluso dos y hasta tres veces. En ese sentido, yo creo, y mi opinión es que lo que, ante lo que estamos es en errores en cuanto a la empleación de los lineamentos metodológicos de investigación. Pero eso no significa que se haya adjudicado como propias las obras. El mismo asesor de su tesis, el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, en una entrevista con W Radio el día de ayer, dijo que la tesis y que las citas estaban perfectamente bien hechas. Sin embargo... Pero no hay copia, no hay copia. ¿Y cómo creerle a este magistrado? Sí, no hay copia porque comemos en consideración que se elaboró en 1991 y que en ese entonces no había la tecnología para pasar la tesis a encuadrarse. Entonces tenía que ser transcrita de manera integral. Y lo que él alega es que en esa transcripción se perdieron los entrecomillados. Yo, en lo personal, creo que eso ya suena a burdo pretexto. Mi opinión personal es que por desidia o pereza académica del hoy presidente, entonces estudiante de derecho, citó incorrectamente a los autores. Es decir, insisto, empleó de manera incorrecta los lineamentos metodológicos de investigación, mas nunca pretendió adjudicarse como suyas las obras. Tú estás haciéndole a leer la mente del presidente porque, digo, sería bueno preguntarle directamente a Enrique Peña Nieto, pero tú crees que así lo hizo, en buena onda, ¿no? Pues es que si tomamos en consideración que en la bibliografía vienen todas las citas que supuestamente plagió, todas las obras que supuestamente plagió, en una, dos y hasta en tres ocasiones, y vienen los direccionamientos a ellas, pues entonces yo creo que el problema es el entrecomillado, básicamente. O se abstuvo en cambiar la fuente cuando se trata de un párrafo grande o en confrontar al autor. Más eso, yo en lo personal, analizando, no creo que en el fondo se pretenda hacer una trampa académica. Simplemente veo más bien desidia. Que tampoco lo aplaudo. Y también hay que decirlo, uno de esos autores presuntamente plagiados por el entonces estudiante de leyes, estudiante de derecho, Enrique Peña Nieto, es Enrique Krause y ha sido muy crítico. Acaba de dar a conocer su crítica acerca de la tesis de Enrique Peña Nieto, Humberto. Claro, él habla de escrutinio. Entonces, él es crítico. Enrique Krause tiene todo el derecho de criticar la tesis porque efectivamente yo creo que algo que no está en duda es que la tesis está mal hecha. A la tesis le falta rigor académico. Desde ahí estamos jodidos, perdón que lo ponga de esta manera Humberto Cavazos, pero desde ahí estamos jodidos. En momentos en que la educación en México es un tema central porque hay profesores que dicen no vamos a iniciar clases porque estamos en contra de la imposición de una reforma educativa y tenemos a un personaje que dice la reforma educativa va porque va. Y se destapa que el personaje presentó una tesis como la acabas de describir tú. Pues vamos mal en un país en el que se le aprueba una tesis a una persona que termina siendo presidente de México y la tesis fue defectuosa. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sin embargo, tomemos en consideración una cosa. El presidente más culto que ha tenido México en la historia es López Portillo y tampoco nos fue especialmente bien con él. Yo no creo que historial académico de una persona pueda ser determinante para su desempeño como funcionario público o en este caso gobernante. Ah, bueno, Humberto. Entonces, ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para qué vamos a la universidad? Sí, pero yo no creo que yo creo que Enrique Peña Nieto y su administración tienen cosas mucho más graves, mucho, mucho más graves que su pasado como estudiante de derecho. Tenemos en consideración que a ese estudiante no estamos aquí ni ante tráfico e influencias ni ante corrupción porque ese joven de 25 años ni se vislumbraba en el futuro que iba a ser presidente de la República, ni podemos hablar de que era una familia caudalada, ni que es una universidad elitista que recibió una donación. También el reportaje de Aristegui le falta mucho rigor periodístico en ese sentido. Omite muchísimos datos e información que para un periódico serio no hubiera sido publicado como viene. Por ejemplo, el software que empleó para determinar el plagio, ese software hay nada más dos conocidos actualmente, Turnicu y Foros, que son de uso exclusivo de universidades. ¿Qué universidad prestó ese software para el análisis de la tesis de Peña Nieto? Entonces, yo creo que aquí yo creo que el problema es que la señora Aristegui más bien lo que hizo con esta noticia que dejó mucho que desear a mi parecer porque sigo insistiendo, no pretendo hacer una apología del plagio, sin embargo yo no creo que estrictamente estemos ante un plagio ni como tal, más bien yo lo que veo es un tratamiento de mercadotec extraordinario que hizo la señora Aristegui para promover su portal y que pues evidentemente los detractores del gobierno hoy están haciendo bulla de ello y se están haciendo de ahí para pues... Pero más allá de si fue plagio o no, bueno, vamos a, si fue plagio estamos mal y tiene que dar la cara. Y si no fue plagio y resulta una tesis defectuosa y aún así se la aprobaron y titularon al que ahora es presidente de México, también tiene un grave fondo en momentos en que la credibilidad del presidente está por los suelos y en momentos en que la gente en México, el mexicano de a pie cree que tiene a un imbécil como presidente por sus limitaciones intelectuales. Cualquiera que me la pongas, cualquier escenario es para el análisis por lo menos. Claro, ahora un escenario, un escenario por supuesto el culpable es Enrique Peña Nieto, si sí se hubiese dado un plagio. Sin embargo en el otro escenario, entonces quien tendría que dar la cara y a quien tendríamos que señalar es a la Universidad Panamericana. Por ser esta institución la que otorgó el título del licenciado Enrique Peña Nieto, a pesar de su tesis, pero no sería de ningún modo ni atribuible ni culpable el presidente y mucho menos se le pudiese condenar 25 años después de que sus asesores y sus sinodales fueron indulgentes. Pero eso sí está para la investigación y que las autoridades correspondientes definan si hay algo que perseguir en el caso de la universidad. Pero insisto, en el tema de la limitación intelectual que se le ha enjaretado a Enrique Peña Nieto en sus años como gobernador del Estado de México y como presidente de México, ¿esto no comprobaría esa limitación intelectual? Porque tú mismo has admitido que ha sido una tesis defectuosa, mínimo una tesis defectuosa, mal planteada, de una persona con limitaciones. Por supuesto que yo no considero a Enrique Peña Nieto ni un intelectual distinguido, ni una persona de una cultura de admirarse. Yo en lo personal ni voté por él ni soy tan partidario. Yo sí creo que el señor presidente, pues, tiene algunas carencias en cuanto a lo intelectual. Insisto, no obstante, en este caso que nos ocupa, el del plagio, en esta ocasión sí estoy de su lado porque creo que este golpe viene con un poco de maña detrás. Y yo aquí no veo... El fondo de la tesis está bien. Una historia sobre Álvaro Obregón, sobre el presidencialismo, habla del fortalecimiento de la investidura presidencial mediante la promulgación de reformas estructurales, cosas que podemos ver en su presidencia, cosas en las que encontramos congruencia en su forma de administrar. No obstante, como bien dices, que la tesis en la forma esté mal, no lo dudo. El fondo no le ve mucho problema, y menos en su actuar. Por eso yo creo que sí hay que discernir y distinguir la opinión que cada uno de nosotros tenemos del presidente y aterrizar en este asunto el plagio. Porque yo creo que hay asuntos mucho más graves, mucho más problemas. Hay problemas que nos deben de preocupar más que la tesis del presidente. Y en ese sentido, los problemas estructurales, los problemas de fondo en México, ¿podemos confiar a una persona que presentó para graduarse, para titularse, una tesis de forma, dices tú, mal planteada, defectuosa, una persona que en su momento hasta Carlos Fuentes dijo que era muy pequeña y que era limitada? A eso regreso yo. ¿Tiene razón el mexicano y la mexicana de a pie en cuestionar la estatura de nuestro presidente? Claro. Yo creo que toda sociedad debe cuestionar. Pero debe cuestionar tanto al poder como a la oposición del mismo. Por eso yo creo que es importante. Nunca paremos de cuestionar a Peña Nieto, pero tampoco el hecho de que la oposición a Peña Nieto, en este caso, Carmen Aristegui, presente lo que presente, cualquier trabajo periodístico que se publique en su portal, no deba ser cuestionado porque viene de parte de las personas que hoy en día dicen encarnar la democracia genuina, ¿no? Claro. Entonces yo creo que debemos cuestionar todos los bandos, tenemos que cuestionar todo lo relativo a la vida pública de México, pero yendo al fondo de los asuntos, yendo al fondo de todo lo que se nos presta para analizar. Por eso creo que es importante, en ese sentido, el tema del plagio, para que la gente lo cuestione y no se crea todo por donde venga. Humberto Cavazos, déjame preguntarte porque habrá más de un malpensado que diga algún interés ha de tener ese tal Humberto Cavazos, columnista de SDP Noticias. Por cierto, le mando un saludo a don Federico Arreola, el mandamás en SDP Noticias. Algo ha de traer, algo ha de tener escondido que defiende al presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves el México de Enrique Peña Nieto? Yo creo que Enrique Peña Nieto dejó mucho que desear, al igual que el reportaje Aristegui. Creo que recibió el país en condiciones que desde el año 2000 no se lograban. Las tres principales fuerzas políticas lograron converger en conciliación mediante el Pacto por México, lo recordarás, las reformas estructurales tan montadas y tan vistas como la panacea, comenzaron a darse, comenzaron a salir, recordarás la portada de Time Saving México. Tenía todo, todo, todo a su disposición para llevar a cabo un buen trabajo. Sin embargo, no cabe duda que ha decepcionado, creo que mucho en parte por errores garrapales de comunicación social, como dar el pésame a la muerte de Chespidito antes de pronunciarse respecto a la desaparición de los 43 en Ayotzinapa. Y de ahí yo creo que vienen los problemas, los cuales creo que no ha sabido resolver. Creo que el país en estos momentos pasa por una zona de turbulencia terrible. Y pues no han sabido, no han sabido, si bien no se les ha caído el avión, tampoco han sabido sacarlo, han sabido llevarlo a aires más serenos. Muy clara tu explicación del México de Enrique PN. Humberto Cavazos, ¿dónde te puede leer nuestra gente, la audiencia que nos escucha en el Medio Oeste de Estados Unidos? ¿En dónde te encuentran, además de sdpnoticias.com, uno de los medios que son más solicitados y más buscados en México en la plataforma digital? ¿En dónde te encuentran, Humberto? ¿En dónde te siguen? Pues aparte de en esas noticias, mi cuenta de Twitter, que es arroba hcabazosa, y en Facebook, Humberto Enoch Cabazos Arosqueta, que es mi nombre completo. Ahí estoy a la orden de todos para debatir y siempre estar listo ahí para entrarle a los temas de mayor interés. Claro que sí. Y en este espacio Independiente Sin Censura, te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para platicar, para debatir y hacerlo con altura, porque hay también que decirlo, en México le hace falta elevar el nivel, el debate, debido a que estamos todavía entre los sombrerazos y las patadas, mi querido Humberto. Muchas gracias Vicente y muchas felicidades por tu espacio, Sin Censura y Libre, te felicito mucho y es un lujo estar y compartir tiempo con ustedes. Te mando un abrazo, salúdanos por favor a don Federico Arreola, y estamos al pendiente. Por supuesto, otro fuerte abrazo. Hasta luego.